Y otra vez, tú ya que dicen, que dicen, pero vale César, si no déjale un poquito Mirá la pibita, hazle mentir Yo no quiero tu amor, haz a tu vida Yo no quiero tu amor, siempre mentías Vos decías que nunca fumabas Y yo pensaba que eras una santa Y yo te creía Pero bueno Y dice Mentirosa, a vos la birra te hace mal Mentirosa, conmigo vos nunca tomas Mentirosa, ahora no puedes mentir Mentirosa, regalada Con tus amigos yo te vi No creía cuando me decían Que salías cuando yo me iba Y tus amigos que te conocían Te daban birra porque te perdías Mentirosa, a vos la birra te hace mal Mentirosa, conmigo vos nunca tomas Mentirosa, ahora no puedes mentir Mentirosa, regalada Con tus amigos yo te vi Con tus amigos yo te vi Mentirosa, mentirosa Mentirosa, ahora no puedes mentir Mentirosa, mentirosa 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 Mentirosa, mentirosa